Cruz Roja Toledo ha reconocido en la mañana de hoy a las empresas e instituciones que han colaborado con la campaña Sus Derechos en Juego, en la que se pretendía recaudar juegos y juguetes para repartir entre 1.500 menores en exclusión social a los que asiste la entidad en la provincia. El acto, que ha tenido lugar en pleno casco histórico de Toledo, ha comenzado con el agradecimiento por parte del presidente de Cruz Roja Toledo, Juan Carlos Santos, a todos los que ayudan para que ningún niño se quede esta Navidad sin un juguete. De todo lo que hacemos, sin duda, pero sin ninguna duda, este proyecto en el que ustedes, sus empresas, algunas organizaciones que no son exactamente empresas, han colaborado tan generosamente, pues es uno para nosotros de los más importantes. Su importancia radica en que los juguetes son elementos transmisores de valores sociales, son herramientas con las que los niños adquieren conocimientos. Del mismo modo que un menor no se sienta excluido porque por distintas causas no pueda tener juegos o juguetes, es sumamente importante. Ellos necesitan mostrarse en su entorno sin diferencias. Apoyarles en la vuelta al cole y ahora con los regalos de Navidad, pues es proporcionarles algo muy importante, que es igualdad, dignidad, que se puedan presentar en su entorno, que puedan llegar al colegio con su cartera nueva, con sus lapiceros y que ahora puedan mostrar a su entorno, pues sus juguetes, sus juguetes nuevos. Y esto, no tengan la menor duda, para la cabeza de un niño es muy importante, es esencial. La Fundación La Caixa, ACA Coaches World, la Cooperativa de Aceites Acesur, el Colegio Oficial de Médicos, la Juguetería a Juguetos e Hipermercados Carrefour fueron reconocidos durante el acto. Con sus donaciones o la instalación de puntos de recogida, todos ellos han ayudado a que los objetivos de este año hayan podido ser cumplidos. Un juguete es fundamental en el desarrollo de un niño, además tiene la capacidad de dibujar sonrisas y llevar felicidad en cualquier entorno, en cualquier entorno social, por lo tanto nosotros nos sentimos orgullosos de haber estado de la mano con vosotros en esta campaña de recogida de juguetes. Somos del grupo ACESUR, un grupo de empresas dedicadas al aceite y en todos los centros que tenemos por España, pues estamos colaborando con Cruz Roja para poder dar estos juguetes a estos niños. El Colegio de Médicos se siente absolutamente cercano a las necesidades de la infancia o a las necesidades de cualquier persona que presente un tipo de vulnerabilidad, sea la que sea. Lo que hablamos, ¿no? De la igualdad, de empezar a educar y que todos los niños y niñas son iguales, yo creo que aparte de todo eso se junta también la ilusión de los niños, porque muchas veces se hacen estas cosas por necesidad y a esa necesidad se junta la ilusión. Estamos encantados de poder ayudar porque hay que ayudar a los niños y que por lo menos en esta Navidad se cumplan algunos de sus sueños. Esto nos da fuerza para seguir un poquito más adelante, dar un paso más e intentar que juguetos, que como nuestro lema dice, queda mucho por jugar, intentar que todos los niños a los que podamos llegar sigan jugando porque un juguete es una ilusión de la vida y es nuestro trabajo y lo que intentamos hacer lo mejor posible. Muchas gracias a todos. Antes de que concluyera el acto, el presidente de Cruz Roja Toledo aprovechó para reconocer la labor no menos importante de toda la red de voluntarios y, en este caso, del grupo Cruz Roja Juventud, que un año más se han vuelto a convertir en ayudantes de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Son unos cracks, se dedican en cuerpo y alma a sus proyectos, a sus programas, que no son baladí, son importantísimos. En 2020, de la mano de Cruz Roja Juventud, en toda España cerca de 65.000 niños en situación de vulnerabilidad pudieron ejercer su derecho al juego.